Besi banda, dejen en este video 200.000 likes por este épico viaje a Cancún Yo sé que ustedes tienen el poder de cumplirlo, así que cúmplanlo, ¿verdad? ¡Hola! ¡Sí! ¡200.000 likes! ¡Sí! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy nos espera un gran viaje Bueno amigos, estamos en el aeropuerto de Ciudad de México y nos vamos a Cancún Me da una injusticia, sí o no que en el grupo pedí primero ventanilla Siempre se peran a estos pendejos, no les hagan caso Debo partir la madre Chicos, se vienen muy buenos videos en la playa, en la alberca Vamos a ir al hotel de Nickelodeon el domingo Pero ya hace falta ir a la playa, no mames ¡Sí! ¡Por fin! Muchas gracias Estoy muy feliz Ah, yo también, bro Y nos acompañan los papás Claro que sí, Ale ¿Listo para la playa? A volvernos locos Tenemos a los papás los piculines Tenemos a Estela Tenemos a mi mamá A Lore Y tenemos a mi hermano Así que chicos, prepárense porque esto va a ser una locura Vámonos Hola, Piku Hola, bro ¿Me regalas una foto? No Hay que ver qué tal nos va viejo Soy tu fan Ay, chicos Esos son los más pendejos de la versión Ya vamos a despegar Bueno, como siempre hago, transición a Cancún Porque tenemos un vuelo de dos horas Así que voy a dormir porque es muy temprano Y nos vemos en un segundo Y llegamos a Cancún Todo lo que pasa en Cancún Todo lo que pasa en Cancún Se queda en Cancún Igual que en Las Vegas Aquí Nadie nos vio Nadie supo que estuvimos aquí No éramos nosotros Eran parecidos Éramos unos dobles Pero no éramos nosotros Que risa me dio Vacaciones en Cancún Llegamos a Cancún Sí Hace tanto calor, amigos No se imaginan el calor que hace No les conté Pero tenemos una van privada para nosotros Que la maneja Ale Yo soy el del tour Uniforme Igual que acá, que el amigo, mira Somos de la misma empresa Pues bienvenidos a Cancún Es un hermoso sitio turístico Les va a encantar Bueno, sí, gracias Ale Hola, chicos Ya, rápido Que quiero ir a algo Tenemos una hora y media De viaje al hotel Mucho tiempo ¿Hora y media? Te lo juro Sí No, no una hora y media Qué hueva Pero ya hay que llegar Vámonos ya, entonces ¿Qué pasó, Pico? ¿Quieres jugar con el celular de tu mamá? Sí, pero no se lo voy a prestar Uy, bien, Pico Escóndelo, escóndelo Escóndelo, escóndelo Nadie vio nada Chicos Hemos llegado al hotel Está hermoso Miren la fuente que tengo Al frente mío Qué hermosura Y se podrán imaginar Que todos los pendejos De mi vecino Se fueron a la... Se emocionaron tanto Que se fueron corriendo A todas las amenidades A la alberca A todos lados Bueno, acá tenemos a Luigi Escuchando un audio O sea, importante De sus amigos Tremendo hotel, ¿no, bro? Hola ¿Qué? Acaba de pasar No entiendo nada ¿Qué pasó? Porque no entendi nada, ¿no? Yo tampoco Bro, ¿dónde estabas? Buscando a Pico, bro ¿Se perdió a Piculincito? Lo tiene Carlitos Como si fuera un objeto, ¿no? Piculincito, ¿dónde estabas? Ya están descubriendo los tenis Bro, te hace un hermano muy taradito, ¿eh? Literal, bro No, mi asiento Te voy a... No, no, eso no juegues con eso, Max Bueno, acá tenemos a Max Comiéndose un postrecito Con rofitedol Acá tenemos a Yankee ¿Aro qué come Yankee? Arroz con maíz y pollo Carlitos come papas a la francesa Con pan y pescado Y Pico que está comiendo Me siento como un padre Diciendo que come cada hijo Una bola ¿Una qué? Mola Lo bueno de este hotel Es que es all inclusive O sea, ¿qué significa eso? Que está todo incluido O sea, todo es gratis Mis saladitos también Ahorita vamos a ir a los covoganes Bueno, los acompaño para grabar Con la GoPro así Chicos, es momento de ver el cuarto Que tenemos en el hotel A ver Epa Está bastante bien Está tranquilo No es tan lujoso Es perfecto lo necesario Para pasar unas grandes vacaciones Al lado de la piscina y del mar Ahí está el mar y la piscina Que más adelante se lo voy a mostrar Y acá está el baño, supongo Sí, acá está el baño Me la tengo que usar porque Pico ¿Cuál es tu cuarto, Pico? Ay, bolito ¿Sí? Vamos a ver el cuarto de Pico Lincito Ah, es igual al mío Igualito al mío Qué cool Pico, ¿te puedo robar esta agua? Sí No, tenés que decirme que no, Pico Si no te la cobran Pico, ¿me podés prestar tu celular un segundo? Oye, ¿te trajiste el celular? Mira tu celular Lo dejó en la mesa Me dijo Me dijo Me dijo El bolsillo Con el celular Me muero Esperá ¿Dónde está tu celular, Pico? No, yo no lo tengo Voy a llamar Voy a llamar a recepción, chicos Para que lo traigan Hola, sí Hay un... Fuimos a comer recién Y un niño dejó un celular ahí en la mesa No sé si lo pueden traer Ok, va, gracias Dicen que van a checar Ay, Pico Te dije Es una broma Chicos, antes Pico se ve enojado muchísimo Pero ahora como que ha crecido Y ya tipo se suma la broma, ¿no? Amigos, ya son las 5 de la tarde ¿Dónde estaban, bro? Estábamos en un parque acuático Que hay aquí en los hoteles Porque son un chingo Y nos subimos en carrito Acá, súper épico Íbamos así ¿Lo filmaron eso? No Ah, bueno ¿Pero lo filmaron algo de parque? Sí, ¿no? Muchísimo ¿Puedo ponerme un clip de eso? Sí Hola Hola, Fede ¿Todo bien? ¿Me puedo tomar una foto? Obvio ¿No? Obvio, yo te grabo Gracias, lo grabamos Chércate esto, bro Escuchaste cuando se metió aquí, hizo... Como si fuera una gotita ¿Ya escucharon? ¿Por qué está chiquito? O sea, ya ven que tienen de niño y de adulto Los que tienen esto de adulto pueden ir a pedir tragos ¿Y tú eres verde? Bro, no, tú eres menor No puedes No ¿Puedo un chesco? No Wow Wow What the fuck? Ay, qué divertido No, yo no, yo no Bro, me acaban de mostrar lo increíble que estuvo el parque de diversiones El parque acuático ¿Puedo poner otro clip más? Chiquito Wow, sé que le pasaron muy bien ¿Cómo estuvo ese parque? Increíble, eh, la verdad Yo no salí aquí recién Recién me metí con una chica de acá del hotel Ah, qué cabrón, ¿no me llevaste? Estela está ahí, güey, pero no le digas Estela, no escuches nada, Estela, por favor ¿En la segunda ronda? Yo una Para los que nunca han venido al Caribe Uy, la p*** que lo parió Me pegué con las piedras Para los que nunca han venido al Caribe Este es el mar del Caribe Miren qué hermoso que es El color es perfectamente hermoso Me da mucha gracia porque la gente me ve como diciendo Este p***o que hace grabando videos, ¿no? Ha de ser medio raro ver un güey con una cámara profesional en la playa, güey O sea, a lo mejor con el celular Pero con la cámara decir ¿Qué pedo con este güey, cabrón? Y no es japonés, güey Porque ya ves que esos güeyes Sí le jalan a las cámaras, cabrón, güey De japonés tienes lo que tengo yo de francés, güey Nada Miren, chicos Así me veo yo con esta cámara grabando en la playa Luchy, grabame ahí Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal Sí, un poco raro, ¿no? Chicos, espérenme, chicos, espérenme Hola, chavos Hola, chavos Ay, no, la cámara Es que soy hardcore Ay, la p***a, madre Muy bien la alberca a jugar con la GoPro, ¿ah? Nos vemos ahí Para meternos a la alberca a piscina Obviamente no puedo grabar con mi cámara Porque si no se me jode, ¿entienden? Entonces, una transición Y caminamos a la GoPro de Luigi 3, 2, 1 Ahora sí Amigos, vamos a ir a unos toboganes de niños Que está piculincito Y me acaban de decir que sí son nuevos amiguitos Así que vamos a molestarlos ¡Piku! ¡Hola, Piku! ¿Qué hace el chico acá? ¿Cómo está pasando? ¿Bien? Bien Y si nos tiramos en el tobogán juntos Es blanco Vente, vente Chicos, si tienen la edad que tengo yo No intenten esto, por favor Porque van a quedar como unos p***jos A ver, Piku, ¿cuál vas a enseñar? ¡Wow! A ver ¡Piku! ¿Aca? ¿Verdad, Piku? ¿Ese? No, le va a ayudar ¡Vale, Piku! ¿Voy tú, ah? ¿O qué haces tú? Te sigue en la cara de mí, pero no importa ¡Hola, Piku! ¡Hola, Piku! ¡Hola, Piku! ¡Hola! ¡No, no hay troca! ¡Miren! ¡Tú, me la barren! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Ay! 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 ¡What the f***! ¡Amigo, me re marie! ¡Eso sí se te robaron! ¡What the f***! ¡Tú primero, tú primero! ¡Ah! ¡Es mi turno! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Está loco! Ok, vamos juntos 1, 3, 4, 3 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ni2, 3, 3, 4, 5! Ok, vamos a tirarnos en el último tobogán Que es este verde cerrado No sé que va a pasar Así sigue por dentro Suerte, Piku ¡ Dale, Piku! No! Se tiró la cabeza, no me importa nada Hola chicos Hola Era mi turno Te voy yo Va Bueno, volvimos a la alberca de gente grande Porque eso somos gente grande Y vamos a jugar a los pases con la GoPro Va a estar muy divertido, ojalá que no se mareen Uno, dos, tres A ver, a Fabri Ah, no, sí está bien Ah, no, ahora está bien Va What the fuck ¿Se rompió? No, sí ¿En serio? Ah, no ¿Eh? O sea, no ¿De quién es? De Luigi y Tony Ah, no, no, no Como tal Le compro uno igual, si se rompió Y sí, boludo No, Fabri, qué sucio Tremendo violento Sí, calculé mal, calculé mal Bueno chicos, por ejemplo, los inconvenientes La GoPro cayó por ahí En vez de la alberca Miren esto, eh, miren qué cool como se abre esto Uno, dos ¡Van, a ver, Max! Llega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!